Música Decían que carja el diablo, mentiras no carga nada Lo que carga en la cintura es una pistola escuadra Aguerrido era tu manta, seguido por el gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Robaba y mataba gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valían En la estación de Morita lo aprendieron los rurales Lo llevaron a Chihuahua soldados y judiciales Música Pobre madre lloraba, lloraba y se lo decía Música Si me diera libre a mi hijo, cinco mil pesos le daba Música Ya no llores madrecita, ya no le soprescas nada Música Que llegando aquel cerrito, yo me río de la perdada Música Esta noche con la luna, y mañana con el sol Música Me van a quitar la vida, si a por el amor de Dios Música Ya con esta me despido, ay les mandaré una carta Música Para que sigan cantando los versos de nuestra marca Música 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 Música